No, no, no me digan nada. Estoy harto, aburrido, desesperado con este encierro y esta cuarentena que no sirve para nada. Es más, voy a salir a la calle, así sea, a caminar, porque a mí no me manda nadie, ¿me oyeron? No, 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 ¿qué es? ¿Qué te pasa? Luego, tú no eres de las personas que dicen que este es un país hermoso y que somos malos colombianos buenos que malos. Sí, ¿y qué? Bueno, entonces ven, siéntate y te explico una cosa. Te escucho. Mira, Andrés, esta crisis sanitaria por el coronavirus es tu oportunidad de oro para que lo demuestres. Hoy más que nunca tenemos que ser solidarios, compasivos y generosos. Pero que no nos dejes salir de la casa a la fuerza es un castigo, ¿no te das cuenta tú? No, ¿sabes que no? A mí me parece que es un acto de humanidad y de amor que tenemos que asumir con responsabilidad. Pero también con alegría porque es que es la única manera que tenemos de proteger a nuestros seres queridos. A nuestros abuelos, hijos, hermanos, pero sobre todo a nosotros mismos. ¿Será? Por supuesto. Además nos permite hacer algo que de pronto por nuestras obligaciones diarias no podemos. Disfrutar del tercero más grande que nos ha dado Dios, la familia. Sí, tienes toda la razón. Discúlpame. Entonces vamos a jugar con los niños. ¿Vamos?